Centro de Imagen Médica San Josep cuenta con laboratorio de análisis químicos equipado con lo más avanzado en tecnología para exámenes profesionales. Si sus pruebas son de laboratorio ALIN, del Centro Clínico San Josep son de confianza. Calle Churubusco número 3, junto al Club Femenil Deportivo. ¡Gracias! 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 Señor... ... para agradecerte por habernos puesto aquí otra vez el gran deporte que es el béisbol ¡Gracias! mucho, todos agradecemos a nosotros el haber que estar sanos y más que nada darnos la oportunidad de ganar este gran campeonato, que se dedicamos a todos los jóvenes, a todos sus primos, que están allá arriba, que están en tu paraíso y queremos que estas palabras que tú estás escuchando, que te las transmitas y que nos sigas apoyando, que lo has hecho y también por habernos traído a este mismo, fuera de la ciudad, que viajamos, gracias por cuidarnos en la carretera, en la avenida y en la ida, no queda más que agradecerte cada uno de nosotros, te lo agradecemos por los padres nuestros, para que nos transmitas y para tu paraíso. ¡Vale! 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 Cap Scouts, bordando tu estilo, ahora con servicio de Bordados Express, ordena tu gorra hoy y te la entregamos al día siguiente, no esperes más, el mejor surtido en gorra original y a los mejores precios, encuéntranos en Facebook como Cap's House Parral o visítanos directamente en nuestro local de Ortiz Mena 15C, teléfono 627-52-30730.